En esta semana vamos a celebrar el Día Internacional de las Personas sin Hogar y vamos a realizar talleres, debates, donde ellos van a participar e invisibilizar un problema que tenemos en muchas ciudades y que es conveniente que se aborde de manera profesional. Inauguramos esta exposición fotográfica sobre las personas sin hogar dentro de toda la semana de actividades que tenemos por el Día Internacional de las Personas sin Hogar. Con esta exposición invitamos a que cambiemos la mirada, nos quitemos los estigmas sobre las personas sin hogar. Desde el Ayuntamiento realizamos un trabajo todos los días del año para conseguir que estas personas puedan cambiar su situación. En el Día de las Personas sin Hogar, la verdad que yo quiero rendivicar y que se conciencia a toda la gente de que todo el mundo esté en situación de calle o tengas tu casa, estés bien, seas rico, seas pobre. Todos somos personas, todos somos iguales, la verdad. Y esperemos que con este día se conciencie más todo el mundo porque estés en situación de calle, estés pidiendo o estés durmiendo en la calle no quiere decir que seas menos que el que tenga una casa o seas menos el que tenga un trabajo. Todos somos iguales porque todos respiramos y todos comemos y todos hacemos lo mismo. En estas jornadas van a participar ellos y ellas porque hay que pensar que a cualquiera de nosotros nos puede pasar en un día tenemos todo y al día siguiente no tenemos nada. Por eso es importante abordar el problema de las personas sin hogar y hacerlo combinando sensibilidad con profesionalidad.